Ahorita en el pleno, el tiempo nos dio la razón, no solamente a los regidores de Acción Nacional, sino a todos los regidores de oposición que estuvimos señalando las inconsistencias una y otra vez. Van dos cuentas bimestrales que se aprobaron con nuestro voto en contra de definitivo, pero bueno, es lo que acabo de mencionar. Lamentablemente hasta hoy se dan cuenta algunos compañeros regidores que había muchas inconsistencias en estas cuentas y pues bueno, he aquí los resultados, donde precisamente no se cuenta con toda la información veraz, con toda la información pertinente para poder aprobar una cuenta pública. Reitero, nuestro voto fue a favor de la no aprobación. Esto quiere decir que se pasará al Congreso para que se fiscalice esta cuenta 2003. Bueno, yo desconozco porque a final de cuentas desde principios de la administración nosotros lo decíamos una y otra vez. Yo no sé si sean temas políticos o no, pero la cuestión de las finanzas no son sanas, ahí están y aquí los resultados. Entonces, ese ya será otro tema, pero lo referente a lo señalado desde el inicio, pues aquí están las consecuencias. ¡Gracias!